El teléfono está estriando rock, que te he visto antes y faltó muy poco, esto no puede quedar así, así. El teléfono está estriando rock, que te he visto antes y faltó muy poco, esto no puede quedar así, así. El teléfono está estriando rock, que te he visto antes y faltó muy poco, esto no puede quedar así, así. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche, la chica rubia nos dará la salida, mientras los palos de mi mujer te miran. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. La chica rubia nos dará la salida. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Esto no puede quedar así, así. Estaba muy tranquilo rodeando mi coche, no pienses que esto es un reproche, solo debes dejarme a tu cama para llevarlo. De algo falta, te abro las ruedas, el mar está dormido, todo es como un tiro, te estrella por el camino. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche, la chica rubia nos dará la salida, mientras tus manos en mi lugar te miran. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Yo estoy en la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Yo estoy en la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche. Son las diez de la noche, aquí te espero con mi viejo coche.